Música 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 Viene Manuela Viene Música Viene que más hacha esta es una línea que tengo ahí aparte después tengo otra por ahí que compré aquí en España esta la traje de Tailandia vamos a ver la otra ¿me quieres acoger, Manuel? ahí está, ahí está vamos ahí viene, ahí viene ahí viene ahí tengo unos cuantos así unos cuantos, bastante unos 50 o 60 machos a ver mire que azulete puro Mahachai el otro este está grande madre mía está grandísimo yo creo que es el más grande a ver ¿qué quieren ver? a ver a ver madre mía, miren este que bicho ven que bicho, eh todo esto he criado por mí no he regalado de que hay toma que te dono una pareja para que la críe que va, que va eso a mí no me gusta lo compro yo lo crío yo y así no le debo a nadie miren como mucha gente que dice que que son muy nacionales claro pero siguen siendo nacionales que se van a quedar ahí lejos hay que traer peces de fuera aquí en España no hay no hay retas ni un riachuelo donde uno pueda ir a capturarlo y si compramos y si no no ponemos a comprar peces o sea importarlo de fuera va a llegar un momento que van a salir deformes los peces porque nos vamos a estar pasando la línea entre nosotros y nunca vamos a meter sangre nueva porque somos muy nacionales hay que comprarlo aquí en España pero ¿de dónde vienen los betas, señores? de fuera ¿tú crees que todos los peces o sea todos los betas que hay aquí en España vienen importados y cuatro que lo criamos y ya por eso yo traigo mi peces de fuera lo compro yo con mi dinero no doy pena para ver si me regalan una pareja no quedo callado y cuando lo tengo el dinero pues me compro la pareja y no ando criticando a la gente di que ay que los peces importados miren lo primero es que yo agarro y compro una pareja a un criador en Tailandia y otra de rojo y otra pareja de rojo indonesia a criadores diferentes quizás con mi propia línea y mi forma no estoy trabajando la línea de nadie lo que pasa es que le molesta que uno traiga 12 parejas 14 parejas que nos gastemos 2000 euros o 1000 euros en beta yo creo que lo que le molesta es el dinero no lo beta ya sé que es un sueldo 10 sueldos donde viven aquí en España no es nada 2000 euros se consiguen en dos meses y quizás ustedes no lo consigan allá ni en un año así que no se meta con la gente el que puede puede y el que no a dar pena bueno no vamos a eso vamos a mostrar nuestro maha chai criado por mi no regalado no soy malo pero es que hay que ponerle las pilas a la gente a esos que van de falsete que le da igual a la persona si no lo que quieren es llamar a la atención y ser ellos solos en la vida uno progresa y las cosas lo que decía los tiempos cambian el mejor jugador de de baloncesto fue Jordan y ahora está Lebron James no se quedó Jordan para siempre bueno ya de paso que estamos aquí les muestro como reproduzco mis plantas esto es musgo hay variedades de musgo aquí yo la pongo aquí le pongo un oxigenador le voy echando agua de peces de la pecera y se va reproduciendo ella sola aquí tengo otra tanta esto es musgo de río así reproduzco mis plantas para mis peces como mi cojo una cubeta hecho planta la dejo aquí en la galería para que le dé el sol y así se va reproduciendo sola va creciendo va creciendo y luego hay que ir podando y poniendo en otro recipiente para que se siga para que siga creciendo no reproduciendo sino creciendo aquí tengo más plantas musgo sobre todo musgo de java aquí una plantita ahí que estuve podando y esta me quedó ahí pero ahora le muestro de donde saqué esa poda hacerle un cambio de agua a la ocelata esta es una pecera que tengo llena de ocelata después tengo otra allí con más pequeños pero estos son los más grandes la F1 le haré un cambio de agua y luego lo muestro aquí estoy haciéndole el cambio de agua a la ocelata este bicho menudo bicharra hay bastante hembra y más bueno aquí tengo de todo sobre todo maha chai un montón de hembra de maha chai andan por ahí escondidas localizadas de su membrita de su membrita maha chai por ahí tengo bastante de rojitos hembras rojas lo que más hay en beta son hembras y algún macho que quedó por ahí y algunos guppies los demás los tengo separados ahí están ahí están los escalares poniéndose la bota salieron unos cuantos de cois multicolores tengo bastante ahí por aquí tenemos las crías de los rubras madre mía fue el macho soltar las crías y la hembra que le atrapa de sobar pero se ve ni una loco están todas ¿y dónde están? mira, mira allí hay un mira, ahí está uno pero las crías ¿dónde están? un chiquitica bueno no lo voy a molestar a veces el macho se come las crías ahí tenemos al macho se asustó el cabrón aquí tengo dos parejas de chanoide esto está muy pequeñito la otra la tengo criando que ya la mostré ¿dónde está la hembra? la hembra tiene que estar por ahí escondida bueno pues se puso pálido el que me vio estos betas se asustan bastante muchas no es de los betas salvajes se asustan bastante no sé cómo estoy viendo el macho aquí de casualidad porque siempre están siempre escondidos siempre están escondidos miren miren la cara como un pibre como una serpiente colibrí aquí tengo el paludario con un montón de guppies esto lo hice yo con una pecera de 100 litros ahí están los guppies miren la cascada ya llevo un año así y hay un montón de cría de guppies pero un montón esta es otra línea de guppies que tengo por ahí y esta cría que estamos viendo aquí son las de Black Dragon por Esmaradina Cujer estas son las crías porque ya es bien esta es miren con la forma ya que tiene va a salir la cara tradicional ni uno ni otro pero lo que sigue es que se están poniendo grandes Esmaradina Cooper por Black Dragon esta es la línea de rojo que tengo rojo pura sin iris ya voy sacando unos cuantos pero estos son los que no tienen iris rojo puro línea criada por mí compre una pareja un toerlandés y la otra pareja un indonesio entonces yo saco mi propia línea de esas dos líneas busco la forma no estoy criando la línea de los criadores a que le compre los peces pero bueno ustedes ya saben la envidia no mata pero mortifica mi otra línea de Dumbos Dumbos HMPK aquí están tengo Cooper Dumbos Cooper miren lo ven tengo azul celeste un montón mi propia línea siete años con esta línea siete años oigan bien siete años acabo de seleccionar esto son de los rojitos toda esta hembra la voy a envasar porque me gustaron las formas la saleta y ya se estaban picando las aletas por eso la voy a separar porque de forma están bien esta para el año que viene ya están compitiendo un año a y a a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.